Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Lo siento, señora consejera, pero las preguntas estaban separadas, pero nos toca hacerlas juntas. Señora consejera, ¿por qué no se ha abonado el 1% de su vida salera de los docentes de los centros concertados, ni la parte proporcional de la paga extra de 2012 que les adeuda, tal cual viene contemplada en la Ley de Presupuestos Nacional y Regional? Gracias, señor Ibar. Para responder a la pregunta, tiene la palabra la señora consejera. Pues, señor Ibar, muchas gracias, señora presidenta. Señor Ibar, usted lo sabe muy bien. No se ha abonado ese 1% ni ese 38%, pues porque ustedes recortaron tres millones de euros en el presupuesto de la concertada. De 223 millones que estaban asignados, ustedes lo han dejado en 220 millones. Pero no se preocupe, no se preocupe, que tal como se quedó en el acuerdo de la mesa de la concertada, se va a tener, primero, se va a garantizar el crecimiento vegetativo, en septiembre se va a pagar el 1% y en diciembre se pagará el 38%. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para réplica, tiene la palabra el señor Ibar. Gracias, señora consejera. Señora consejera, según los datos que disponemos de la cuenta general, que usted también los tendrá seguramente, de los tres primeros meses del año, la inversión en centros concertados ha sido un 2,15% superior a la del año 2015. Un 2,15%. Mientras en el mes de marzo de 2016 se llevaba ya un gasto educativo de 40.177.000 euros, en 2015 el gasto fue de 39.502.000. Un 2,15%. Aquí tiene usted la evolución, las líneas casi juntas. Bien, mírelo, ¿eh? Ese diferencial comenzó siendo en enero del 2,85%, en febrero del 2,53% y en marzo del 1,71%. Solo con la media de los tres primeros meses tiene usted un millón a su disposición, algo que ya dijo el Partido Socialista en su momento. El porcentaje de crecimiento del gasto a este ritmo nos llevará a final de año, se lo puedo asegurar, a tener lo que ustedes llaman un ahorro de casi cinco millones de euros. Y allí nos veremos y sabremos si había dinero o no había dinero. Mire, usted está incumpliendo una ley, la ley de presupuestos. Ejecución de la concertada del año pasado y la de este. ¿Y dónde va a llegar? Ejecución. Se lo voy a hacer más grande. Al ritmo que vamos, en diciembre tenemos cinco millones de euros a disposición. Los cinco millones que hacen falta y que estaban presupuestados porque hicimos bien las cuentas, señora consejera, para poder pagar el 1% y para poder pagar la paga extra. Mire, está usted incumpliendo la ley de presupuestos, está usted incumpliendo la legislación nacional-regional. Y le recuerdo, señorías y señora consejera, que ningún acuerdo de ninguna mesa, ni siquiera del Consejo de Gobierno, puede hacer que no se efectúe el articulado de la ley de los presupuestos. Y usted lo está incumpliendo. Podrá hacer transferencia de crédito, pero la ley la tiene que cumplir. Está usted utilizando a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada a su merced, diciendo verdades a medias y argumentando con falsedades, como le acabo de demostrar, el por qué no cobran ese dinero. ¿Por qué no les cuenta a los de la concertada que su consejería decidió seguir teniendo un asesor eventual que no estaba contemplando los presupuestos? ¿Por qué no se lo cuenta? Cuénteselo y, además, sin ningún ruido. Mire, nos tiene usted acostumbrados a medias verdades, por ser suave, señora consejera, pero para nosotros usted no es de fiar. Nos dice que se salta la ley de presupuestos y se queda tan campante. No, vamos a pagar esto en no sé cuándo. Se salta la ley y se queda tan campante y tan a sus anchas. ¿Qué pensaría usted si yo fuera consejero y le estuviese diciendo que una de mis primeras decisiones importantes es saltarme la ley de presupuestos? ¿Qué pensaría usted como ciudadano? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si fuese una docente de centro concertado y se entera que se sacan 300.000 euros para pagar a asesores enchufados y no se soluciona su problema? ¿Qué pensaría como ciudadana o como docente? ¿Qué pensaría usted? Póngase en el lugar de los docentes. Lo peor que le puede pasar a un político, señora consejera, es perder la credibilidad y no ser de fiar. Y usted en estos momentos reúne ambas cosas. Mire, señora consejera, afortunadamente a usted no la ha elegido nadie, ni la Asamblea ni los ciudadanos. La ha elegido un presidente que en su elección lleva su penitencia. Lo bueno de todo esto es que probablemente a usted no le hayan propuesto ir a las listas al Congreso. Y lo bueno de todo esto es que ha sido porque había otro consejero por encima de usted con nulos avances en las competencias de su consejería. Porque, si no, estoy seguro de que hubiese usted sido la elegida. Señora consejera, gobierne usted, gobierne para todos y, sobre todo, por favor, señora consejera, cumpla y cumpla. Ya no es solo cumplir con los ciudadanos, cuya voluntad se expresa aquí en la Asamblea Regional. Aquí se expresa la voluntad ciudadana. Si no cumpla, señora consejera, con las leyes y pague ese 1% que los trabajadores de la concertada están discriminados con los de la pública y pague ya esa paga extra robada y quitada en el año 2012. Muchas gracias. Gracias, señor Ibar. Para dúplica tiene la palabra la señora consejera. Señor Ibar, ya se ha olvidado usted de lo más importante de todo en ese gráfico tan bonito que ha puesto usted. Se ha olvidado del crecimiento vegetativo porque no les importa ni les interesa. No les importa ni les interesa. Porque ustedes, señor Ibar, contrariamente al Partido Popular, que se ha tenido que bajar inversión en educación, ha sido porque ha obligado la situación económica que ustedes dejaron en 2011, un país en ruinas, ustedes que están ahí y sus jefes de filas, pues entonces se olvidan del crecimiento vegetativo. Pero ustedes lo que han hecho es recortar tres millones a la concertada y han recortado libertades de los padres que quieren elegir el colegio de sus hijos, libertades de quien se quiere ganar la vida honesta y dignamente con la enseñanza. Han recortado en puestos escolares, en puestos escolares, cientos de puestos escolares y en más de 150 empleos de profesores y arruinado familias que han suscrito una hipoteca para poner una cooperativa. Esos son ustedes. Y para muestra un botón, sus amigos de Alicante y del país valenciano, que a menudo revuelo han organizado, que han recortado en todo eso y ustedes no lo han hecho porque no están en el Gobierno. Si estuviera en el Gobierno lo harían. Porque los que no son de fiar, señor Ibar, son ustedes. Ya tenía usted ganas de medirse conmigo. Y mire, ¿sabe qué? Que usted no es quien para decirme si yo valgo o no valgo o si mi compañero Paco Bernabé vale. Usted no es quien para nombrar a Paco Bernabé. Así que, por favor, se lo ahorra. Ni a mi presidente, que es el presidente de todos nosotros. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Y para muestra un botón, para muestra un botón, ustedes querían hacer lo que han hecho en Alicante. Recortar en libertades, recortar en empleo, recortar en escolaridad. Y eso es lo que querían hacer con los tres millones que han recortado. Pero, afortunadamente, el Gobierno regional presidido por Pedro Antonio Sánchez no lo va a consentir. Va a haber crecimiento vegetativo. En septiembre se va a pagar el 1% legalmente en este año, porque es el salario del año y se puede pagar a lo largo de todo el año y se va a pagar el 38% de la paga extra. Así que, señor Ibar, creo que todos esos argumentos se han venido abajo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señorías, hemos agotado los puntos previstos en el orden del día y, por tanto, se levanta la sesión. Gracias. Gracias.